Tomar tierra, hacer la loda en sus manos y hacer la figura del hombre. Primero lo formó, segundo lo conformó, o sea, le dio figura, y número tres, lo transformó, este tercer creó, él lo transformó. Y si usted se da cuenta, el verso 27 dice, a imagen de Dios lo creó y lo implica varón y hembra. Bueno, esa es la transformación, es la proyección del hombre en Eva. Entonces, en el tercer creó surge la ayuda idónea, en el tercer creó surge la compañera, la media naranja, mi peor es nada, o sea, son términos que se han manejado, ¿no? Sí, son términos que yo los estoy utilizando coloquialmente, hermanos, para darle un sentido, un significado. Cuando Dios aplica el tercer creó, él lo transformó, y entonces le dio una compañera. Amén. Ahora, escúcheme bien, cuando nosotros vamos al capítulo 3, verso 21, perdón, no es el verso 21, el capítulo 3, el versículo 14, encontramos una sentencia allí, y es a lo que yo quiero apuntar más propiamente. Dice, que va Dios dijo a la serpiente, por cuanto a esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Ah, no es cierto, no es el verso 14, no importa la serpiente. El verso 15, dice, y pondré enemistad, pondré pleito y guerra entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Dios determinó, Dios, hermanos, enjuició, Dios estableció allí, hermanos, una guerra constante y un pleito constante, perdón, entre la serpiente y la mujer, entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, entre Satanás y la mujer, la hija de Dios, entre los hijos de Anteardo y la descendencia de la mujer, hija de Dios. Y ese asunto, hermanos, se ha hecho efectivo en la humanidad. Ese asunto, hermanos, es tremendamente fuerte. No solamente enjuició a la mujer, empezó con la serpiente, después la mujer, y al último el hombre que nos perjudicó a todos. El arduo trabajo, hermanos, eso es para todos, ¿verdad? Sin embargo, el objetivo de Dios es la bendición y la redención. Cuando nosotros vemos, hermanos, la sentencia de Dios, entonces tenemos que ir al aspecto histórico. Y en el aspecto histórico, nosotros encontramos varias definiciones de mujer. Varias. La primera de ellas, hermanos, la encontramos, y eso porque yo soy cristiano, tenemos que encontrarla allí. La encontramos, hermanos, en Génesis, capítulo 2. ¿La tiene usted ahí? Verso 21. Entonces, Jehová 2 hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora el hueso de mis huesos y carga de mi carne. Esa será llamada varona. ¿Cuántos están leyendo el pasaje? En el mes. Se me duerma, ¿eh? Porque le voy a entrar al micrófono, o por lo menos el mouse. No sé si tenga a ti o nunca lo haya hecho, pero voy a empezar a practicar. Aquí, los que están leyendo, en el término varona, ¿dónde está? Ya se ha aparecido. Varona, aparece el número uno. ¿Sí? Después de la palabra varona, aparece el número uno. ¿Cuántos lo tienen? Ajá, vaya, pide en página. A ver, Claudio, tú que dijiste que tú reales, pide en página y busca el número uno. ¿Qué dice? Isha. Isha. Ahora, fíjense bien. Enseguida dice, porque del varón fue tomada, y en el varón tiene otro número. ¿Cuál es? Varón. ¿Qué número es? El número dos. Vaya, pide en página. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? A ver, levante la mano, ¿quién está hablando? Ah, Isha. Ahora, escúcheme bien. Isha es hombre, se traduce como hombre, antropos en griego, pero se nos sale de figura. Isha es el hombre. Isha solamente se le añade, hermanos, una consonante y una vocal, y es mujer. En el griego es cune. ¿Sí? Pero el significado de Isha, hermanos, significa extensión de la gloria de Dios. Y el significado de Isha es extensión de la gloria del hombre. Dios pone al hombre en el muerto de Belén para que sea una extensión de su gloria, para que practique su verdad, su voluntad, para que haga lo que él quiere, para que Dios tenga solamente un guillo de ojos y el hombre se ponga activo y haga todo lo que tenga que hacer para agradar a Dios. Cuando Dios, hermanos, le entrega a su compañera, escúcheme bien, y esto no es degradar a la mujer en lo más mínimo. Dios pone al hombre y a la mujer al mismo nivel, solamente que la mujer se constituye en gloria del hombre, porque el hombre, hermanos, sin una mujer está incompleto. Porque el hombre sin una mujer está a medias. No se considera hombre. Contor, respeto. Es en un determinado sentido, no es simplemente en el aspecto género, no. Que digan, ay, que si no es casado, es que no es hombre. No es cierto. No crean eso. O no piensan eso más bien. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, hermanos, con el complemento. Tiene que ver con la complementación. El hombre nunca se va a realizar si no tiene una compañera. Nunca se va a realizar si no tiene su ayuda idónea. Y esto se ha dicho para todos los jóvenes en su momento determinado. No estoy pensando, ay, me llamo el mismo hay que buscar. No, 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 no. Y menos si tienen 15, 16 años, olvídelo. No estoy predicando para que vayan a hablar de la niña. ¿Cuántos niños dicen? No, pastor. Cámenes, chicas. De manera que, bueno, ese es el término hebreo, bíblico. Cuando nosotros vamos al término femenino, encontramos el diccionario. Dice, el sexo femenino es un término de biología que denota el sexo que produce hombros. Eso es femenino. El género femenino es un término de gramática en oposición al término masculino. En los hombres y en los pronombres, perdón, en los nombres y en los pronombres, es el rasgo inherente de las voces que designan personas del sexo femenino, animales, hembra y convencionalmente determinados objetos o cosas. En algunos adjetivos determinantes y otras clases de palabras es el rango gramatical de concordancia con los sustantivos de género femenino. Diccionario. Femina. Aquí está el término. Femina. Hay varias etimologías para la palabra femina. Entre ellas, hermanos, la dignidad de la mujer delante de la presencia de Dios. Escúchenme bien. Voy a hablar, no mucho de eso, voy a mencionar solamente tres etimologías falsas de la mujer, pero que se mueven, hermanos, en el mundo y que están provocando o han provocado mucho daño. La primera fue de San Isidoro. Es llamada fémina a partir de las partes de los muslos por el nombre de fengur, el hueso, donde se distingue el aspecto de su sexo del del marón. Segunda, fémina la mezclaban con una etimología griega procedente de la fuerza del fuego porque se consideraba fuertemente concupiscentes. Las mujeres en ese tiempo se consideraban fuertemente concupiscentes, dividinosas y pecadoras. Tercera, viene de un libro llamado Martillo de las Brujas, escrito por un inquisidor. fémina viene de la conjunción de dos palabras, fe y menos, porque se consideraba la mujer siempre inferior y de menor fidelidad y significa fe pequeña. Estoy hablando de tres etimologías falsas, hermanos, pero que fueron acuñadas por algunos escritores o por algunos personajes de la historia. ¿Cuál era el sentido? El sentido de esto, hermanos, era denigrar a la mujer. Acabar con su dignidad, convertirla en objeto de uso, convertirla solamente, hermanos, en un ente inferior. Escúchenme lo que estoy diciendo, a partir de aquí todo tiene que ver con la identidad entre Satanás y la mujer. ¿Cuál es el símbolo del sexo femenino? No, quise conectarlo aquí, lo que era proyectado allí. ¿Cuál es el símbolo del sexo femenino? Un círculo esquema, ¿quién está abajo? Ah, ok. Un círculo de una cruz invertida. De muchísimos años atrás y desde antes, hermanos, de la edad media, la cruz invertida publica y predica la venida del anticristo. la cruz invertida, hermanos, es un símbolo de aberración a Cristo, de desprecio por Cristo, de desprecio por Dios y de bienvenida al anticristo. Y fíjense que en el momento está este asunto, hermanos, esto está, o sea, es profundo este asunto, pero al aplicar ese símbolo, hermanos, al sexo femenino, es otra manera de publicar o de decir que la mujer no puede llegar a Dios y que es un ser inferior, el único que puede tener contacto con Dios, el único que puede tener interpretación de la palabra, el único que tiene autoridad espiritual, el único que puede tener acercamiento con Dios, el único que sabe la revelación de Dios para la humanidad, el único y el único y el único y el único es el hombre, la mujer no puede tener contacto con Dios. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o mentira? Es mentira, hermanos, es mentira, pero todas estas etimologías y todas estas cosas, hermanos, vienen desde la antigüedad y siempre se ha culpado a la mujer por la caída en el pecado, siempre se ha culpado a la mujer y por favor, entiéndame claro esto, no estoy hablando de esta manera para que usted se sienta bien por el 10 de mayo o porque estoy hablando para que le dé a levantar y le estoy sobando el hongo, no estoy hablando de esa forma, estoy hablando, hermanos, de un ataque bien premeditado, bien planeado, bien ejecutado por el enemigo de nuestras almas en contra de la vida de la mujer y como una consecuencia, escúcheme, el objeto utilizado para que la mujer se haya tratado de esa manera es el hombre, el diablo ha utilizado al hombre para dañar a la mujer de esa manera y sabe que está haciendo, que está logrando perjudicar a toda la humanidad porque el hombre que es la gloria de Dios y la autoridad en el hogar y la autoridad de la iglesia y en todos los lugares, hermanos, se constituye o se vuelve un verdugo y Dios no dañó eso, alabanza al hombre de Cristo, Dios no nos hizo insensibles, Dios no creó al hombre, hermanos, duro y cruel para someter a la mujer, Dios nunca tomó esa figura en su corazón, el hombre impido, el hombre sin temor de Dios se ha dejado usar por el diablo, el símbolo del sexo femenino, hermanos, es una representación de todo lo desintivo que el diablo quiere engañar y quiere hacer en la vida y es una cosa que nos va, viene de a mí y nos atrás, ¿saben de dónde surgió esa situación de la cruz invertida, hermanos? la cruz invertida surge de la muerte del apóstol Pedro y de la mala interpretación de la decisión de Pedro, cuando Pedro, hermanos, va a ser crucificado, de acuerdo a la tradición católica, cuando Pedro va a ser crucificado, él dice, yo no soy digno de ser crucificado o de morir como mi Señor y él pide que lo crucifiquen boca abajo, perdón, de cabeza y no es ni siquiera una cruz como una T sino que es como una X, y ponen a Pedro, hermanos, de cabeza y así muere de sangrar, le estalló el cerebro, los lóbulos de los ojos, hermanos, se le estallaron porque la sangre lo invadió completamente hasta su cabeza, Pedro murió de esa manera, de acuerdo a la tradición, a partir de allí, hermanos, el símbolo de Pedro es una cruz invertida, escúcheme lo que voy a decir y esto debe de ser entendido muy claro, el símbolo de la cruz invertida, hermanos, representa Pedro en la iglesia católica romana, en el ambiente espiritual esotérico, hermanos, representa al anticristo, ¿por qué tomaron la figura de Pedro en su cruz, hermanos, para representar al anticristo? Porque al día de hoy, Dios no se equivoca, al día de hoy es más importante Pedro que Cristo Jesús, a pocos y pastores, ¿sí? Y no estoy hablando de la iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia popular, y es más importante el sucesor de Pedro, ¿quién es el sucesor de Pedro? El Papa, y es más importante la figura de ese personaje que lo que diga nuestro Señor Jesucristo, y es más importante la palabra de ese hombre que lo que está escrito en la palabra de Dios, Dios no se equivoca, en la Roma, hermanos, antigua, en la parte antigua de Roma, está la capilla de San Pedro, y la capilla de San Pedro, hermanos, toda está adornada de puras cruces invertidas, ¿en qué creen? Cruces invertidas, hermanos, cuando tuve la oportunidad de ver las columnas del Vaticano, no del Vaticano, de la Basílica, la Basílica de San Pedro, cuando mencioné fuera a la capilla de San Pedro, pero la Basílica de San Pedro es una construcción majestuosa, enorme, gigantesca, hermanos, y tiene dos columnas en la parte de enfrente, dos columnas así en el altar, dos columnas enormes, hermanos, en forma de cuernos retorcidos de Macho Cabrillo, todo publica el anticristo, cuando ustedes pasen ya y ponen sus perigos binoculares y los enfocan en el mero techo, hermanos, los enfocan y usted se va a dar cuenta que todo el ornamento, todo el ornamento, el adorno que pusieron al techo, hermanos, son puras moscas, y cuando ustedes los traen al tamaño real, hermanos, son moscas de este tamaño, casi de dos metros de diámetro las moscas, ¿moscas? Cuando Dios mandó la plaga de moscas, hermanos, a Egipto, Dios estaba atacando al Dios egipcio de las moscas y hay un término en hebreo, hermanos, para Satanás y significa señor de las moscas. ¿Se da cuenta? Los cuerdos retorcidos del macho cabrío y adorando al señor de las moscas allí, en plena capilla, digo, así, pero no voy para allá, solamente estoy hablando del significado del símbolo de la mujer. El objetivo del diablo ha sido y será hasta el día de no ser redención, lastimar a la mujer, dañar a la mujer, atacar a la mujer, destruir a la mujer, cuando la mujer, hermanos, en las manos de Dios, es un ser, hermanos, especial que viene a traer vida y procreación a las nuevas generaciones en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Leo algunos datos históricos. La violencia contra la mujer es un término aglutinante de todos los tipos de violencia ejercida contra este grupo de personas, siendo a menudo consecuencias de la discriminación que sufre tanto en las leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razones de género. Esta violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual o psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social y política entre los que se encuentra la propia familia, la escuela, la iglesia, el Estado y otras. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico contra la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, reconociéndolo como una pandemia que afecta al 50% de la población mundial, habiendo sido un 70% de las mujeres víctimas de esa violencia en algún momento de su vida. Esto es tremendo. Hasta 2014, o sea, el año pasado, algunos datos disponibles de la ONU son estos. Un 38% de los asesinatos de mujeres cometidos en el mundo son cometidos por su pareja y siendo el ámbito familiar y de pareja donde se produce el mayor número de casos de violencia contra la mujer, ya sea esta física, sexual o psicológica. El 50% de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por un familiar o por su compañero sentimental y el 35% de las mujeres habrían sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja antes del primer año de matrimonio. Unos 120 millones de niñas de todo el mundo, más de una de cada 10 han sufrido en algún momento el coito forzado o un tipo de relaciones sexuales forzadas. La trata de personas se convierte en una trampa de mujeres y niñas que son en un 98% el objeto de la explotación sexual, hablando de 4.5 millones de personas en el mundo sigue diciendo más de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital esto por efectos religiosos o por costumbres primales hermanos en algunos sectores del mundo. Ser niña sería uno de los factores de riesgo junto con pertenecer a una clase desfavorecida o a una minoría. 250 millones de niñas en el mundo son casadas con menos de 15 años siendo estas las más vulnerables a la violencia ejercida por el esposo. En los conflictos armados la violación sistemática se convierte en un arma de guerra. 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas durante el genocidio de 1994 en Ruanda y se calcula que entre 20.000 y 50.000 durante el conflicto de Bosnia a principios de 1990. El feminicidio queda patente por cifras comparativas en el mundo. Son asesinadas dos mujeres por cada hombre muerto. Esta violencia contra las mujeres y niñas ejercida por razón de su sexo encontraría su raíz en las históricas relaciones de poder entre hombre y mujer en el modelo social patriarcal que ha propiciado relaciones de dominio de este sobre ella la desigualdad entre sexos y la discriminación. Fray Bernardino de Sahagún hablando del ambiente prehispánico de nuestra nación dice estas palabras cuando la niña nacía había un ritual que la recibía hija mía y señora mía ya habéis venido a este mundo a Osaka enviado nuestro señor el cual está en todo lugar habéis venido al lugar de cansancios y al lugar de trabajos y al lugar de congojas donde hace frío vivienda notar hija mía que en medio de nuestro cuerpo corto y tomo tomo tu ombligo porque así lo manda y ordenó tu madre y tu padre Yoalticutli que es el señor de la noche y Yoalticat Yoalticitl que es diosa de los baños habéis de estar dentro de casa como el corazón dentro del cuerpo la referencia ya se hacía notado desde el nacimiento pues si nacía un niño se recibía con gran garabía en tanto que si era niña la comadrona la compadecía la recibiría cortaba su cordón dominical debajo de la hoguera mientras decía no habéis de andar fuera de casa no habéis de tener costumbres de ir a ninguna parte habéis de ser la ceniza con que se cubre el fuego en el hogar habéis de ser las trévedes donde se pone la olla en este lugar o se entierra nuestro señor aquí habéis de trabajar vuestro oficio de ser traer agua y moler maíz en el metate allí habéis de sudar cabe la ceniza y cabe el hogar también su sexualidad estaba controlada y las niñas y a las niñas se les enseñaban valores como recato y de coro como la más que un padre decía a su hija cuando hablares no te apresionarás en el hablar no con desasosiego sino poco a poco y sosegadamente cuando hablares no alzarás la voz ni hablarás muy bajo sino con mediano sonido no alcanzarás mucho tu voz cuando hablares o cuando saludares ni hablarás por las narices sino que tu palabra sea honesta y de buen sonido y la voz mediana no seas curiosa en tus palabras la obediencia la virginidad y la honradez les eran exigidas o penas de muerte la moza o hija que se creía que se cría en casa de su padre estas propiedades tiene es virgen de verdad nunca conocía varón es obediente recatada entendida ágil gentil mujer honrada acatada bien criada doctrinada enseñada de personas avisada avisada guardada mira que te guardes mucho que nadie llegue a ti que nadie tome tu cuerpo si perdieras tu virginidad y después de esto te demandara por mujer alguno te casarás con él nunca se habrá de hablar bien contigo ni te tendrá verdadero amor siempre se acordará de que no te hallo virgen y esto te será causa de gran afición y trabajo nunca estén en paz siempre estará tu marido sospechoso de ti oh hija mía muy amada mi palomita si vivieres sobre la tierra mira que de ninguna manera te conozca más que un solo varón ay hermanos duele el cerebro cuando hay tantas cosas hay muchísimo muchísimo en el siglo XIX hermanos surge la supuesta defensa de la mujer y se cría el movimiento feminista el movimiento feminista hermanos a finales del siglo XIX y principalmente durante el siglo XX dio visibilidad a la condición de la mujer logrando mediado el siglo XX que la violencia contra las mujeres pasara de considerarse un asunto doméstico o privado a una situación del problema social y público este movimiento ha deteriorado la imagen y el estado de la mujer y la ha llevado a los extremos de perdición desenfreno y caos parece mentira ¿no? cuando se piensa en pelear por los derechos de la mujer y en lograr escribir cosas hermanos en donde la mujer sea dignificada como esto es movido por la misma mujer no por Dios se va al extremo en España hermanos una mujer casada con un borracho drogadicto tremendamente adoptó la declaración de los derechos de las mujeres y el estado de movimiento feminista hermanos y dijo puede ser igual era una licenciada hermanos prominente en Galicia en la provincia de Galicia y resulta que se dio a la tarea de invitar a su esposo porque quería ser igual que él y que creen que resultó se volvió peor que él se volvió peor y al rato era una alcohólica porque el trabajo hermanos se drogaba a lo que fuera e indujo a sus hijos a hacer lo mismo que linda figura de la mujer rescatada por el movimiento feminista el movimiento feminista hermanos ha llevado a la boca a los excesos dije yo y entonces hay excesos que se han infiltrado en la iglesia cristiana es muy reconocido que la violencia contra la mujer tiene causas en la discriminación y desigualdad combatir esas discriminaciones y desigualdad hermanos es el trabajo del movimiento feminista no importa el recato ahora hay que ser igual que ellos no importa la dignidad de mujer ahora hay que ser igual que ellos y se pierde el vaso frágil se pierde la figura de mujer digna de respeto y se equipara al hombre se vuelve igual que él abusa igual que él exigiene igual que él destruye a sus hijos igual que él y a la última fecha desecha a su compañero y busca a otro en el ámbito religioso en el ámbito de iglesia está el otro extremo en el ámbito de la iglesia hermanos al día de hoy se predica que la mujer y el hombre es igual y como principio es bueno pero la práctica lleva a la revelación lleva a la no sujeción muchas mujeres en la iglesia cristiana no aceptan estar sujetas a su esposo porque piensan que el esposo va a ser como el impío aquel del mundo del mundo